¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Adrián Chavira, ingeniero de soporte en Telefonía IP. Y hoy les vengo a mostrar una aplicación, la llamamos como botón de pánico, integrando diferentes marcas, lo que nosotros manejamos. En este caso, vamos a integrar lo que es el modelo de emboseo de Gateway PA2F, que nos va a ayudar a convertir una señal analógica en IP. En este caso, le estamos conectando una bocina de la marca Epcom Pro Audio, el modelo SF200. Si se fijan, pues está conectado directamente a nuestro Gateway PA2F. De igual manera, tenemos el botón, el cual al momento de accionarlo va a generar una llamada. Lo podemos encontrar con el PA2F Kit. Es un botón en el cual, si se fijan, pues también lo integramos a lo que es el modelo PA2F. A su vez, este Gateway tiene la capacidad de poder configurarlo. Nosotros con una cámara, en este caso va a ser la cámara del modelo Hi-Look. Al momento de disparar esa llamada, pues automáticamente vamos a visualizar en mi teléfono IP lo que está sucediendo, o la imagen que está capturando mi cámara. Entonces, al momento de yo presionarle, dispara la llamada. Si se fijan, aquí yo ya tengo la llamada. Contesto a través de mi teléfono. Pasa el video de mi cámara y empiezo a realizar lo que es el boceo. Uno, dos, tres, probando. Bueno, bueno, bueno. Si se fijan, pues es una manera de integración con un botón de pánico. Todo esto lo estoy realizando a través de un 13X que lo tenemos en la nube. Entonces, estos equipos se encuentran registrados, por así decirlo, de manera remota. De igual manera, nos puede funcionar o nos puede ayudar a esta implementación para nosotros realizar cualquier tipo de boceo en un área en específica. Entonces, les voy a mostrar cómo sería la configuración de cada uno de estos equipos. Ok, básicamente lo que yo necesito tener, pues es ya previamente mi 13X desplegado en la nube. Existe un video que se los vamos a estar anexando para que ustedes puedan hacer el despliegue del conmutador en la nube. Ok, si se fijan aquí, yo lo único que hice, pues fue crearme dos extensiones. Una extensión que va a pertenecer a mi teléfono y una extensión que va a pertenecer a mi gateway PA2F. Ok, entonces hay que registrar cada uno de estos dispositivos. En este caso, pues recordemos que lo que es 13X, pues reconoce los equipos o los teléfonos que se encuentran homologados. En este caso, estamos utilizando un modelo de la marca Fanville. Ahora lo único que voy a realizar es registrar, pero mi gateway de boceo. Ok, les voy a mostrar cómo sería de manera manual. Ok, ya una vez ingresado a la IP de mi modelo PA2F, lo único que voy a hacer, pues es irme al apartado de Intercom Settings. Ok, en este caso me voy a ir a la pestaña de Audio. En Audio yo voy a seleccionar, aquí le voy a subir yo el volumen. En este caso se lo vamos a dejar en 9, que es el volumen máximo que soporta mi dispositivo. Y de igual manera el micrófono, ¿verdad? El micrófono ahorita no lo vamos a utilizar, pero pues de igual manera le vamos a subir ahí el volumen. Ok, aquí en esta configuración, en Speaker Settings, básicamente lo que vamos a seleccionar, le vamos a indicar que mi PA2F se le va a conectar a una bocina externa y le vamos a dar una potencia de hasta 30 watts, que soporta el gateway por sí solo. De igual manera, si ustedes quieren aumentar esa potencia hasta 120, pues se puede añadir una fuente de poder externa sin ningún problema. Ok, entonces ahí sería, básicamente le daría Apply y mi PA2F se reiniciaría. Ahorita no lo voy a hacer por temas de tiempo, ya se reinició mi dispositivo. Ahora lo único que voy a hacer para poder ingresar o para poder interactuar con mi cámara, me voy a ir al apartado de video. Aquí yo voy a seleccionar el usuario y la contraseña que yo haya definido para mi cámara, apuntando hacia la IP que tiene mi cámara, ¿verdad? ¿Cómo valido yo que se haya conectado de una manera correcta? Pues simplemente aquí vamos a encontrar el botón de Active, ¿verdad? Que se encuentra activo nuestra cámara. Una vez que yo haya configurado tanto mi bocina como mi cámara, me voy a la apartada de Function Key y voy a configurar lo que es mi botón externo. Si se fijan aquí, yo le estoy indicando que va a ser un botón que va a ser un marcado rápido a la extensión 0, 0, 0. Ok, en este caso que va a pertenecer al teléfono Fanvil, ¿verdad? Este es el teléfono Fanvil que nosotros tenemos ya previamente registrado. Y básicamente esa sería la configuración. ¿Cómo doy de alta mi Gateway o mi PA2F? Una vez que yo haya hecho estas configuraciones, simplemente me voy al apartado de Line. Nada más aquí que cargo un momento. En el apartado de Line, pues yo voy a tener, no es más que un registro sí, ¿verdad? Si se fijan, yo aquí tengo el número de extensión. En este caso va a ser la extensión que yo le haya asignado, le haya creado, la extensión 1000. Tengo la parte del servidor ZIP. En este caso, pues va a ser el FQDN de mi 13X. Tengo también el usuario y tengo la contraseña, el cual también se generan de manera automática al momento de yo crear mi extensión. Una vez que yo haya registrado mis modelos, pues automáticamente, como les había mostrado al inicio del video, al presionar el botón va a disparar la llamada que va a llegar a mi teléfono. Y vamos a poder visualizar en el teléfono el video que está captando mi cámara. Esta es una aplicación, pues ideal para lo que son botones de pánico, a lo mejor una instalación en alguna escuela, o bien simplemente para realizar un boceo en una zona específica, también quedaría perfecto. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar al área de telefonía y con gusto los apoyamos. Muchas gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias.